Muy buenas a todos, Dragon Boleros, en esta ocasión les traigo una edición acerca de una imagen filtrada de la próxima revista B-Jump, en donde podemos ver dos cosas realmente increíbles. Empecemos por la menos impactante, que es que Trox está junto a Mai, la chica que pertenece a la banda Pila, esta está sosteniendo una escopeta y en una especie de posición defensiva. ¿Será que hay más enemigos aparte del Goku Oscuro en el futuro? Luego, vemos algo que en estos últimos días se especuló a gran escala en internet, a la apariencia de Black Goku o el Goku Oscuro. Físicamente se ve idéntico a Goku, que todos conocemos, y descarta la posibilidad de que este sea Bardock porque no posee su cicatriz en la mejilla izquierda. En su lugar, vemos un aro potable de color verde, el cual se es muy similar, y no por decir, idéntico a uno de los personajes del videojuego Dragon Ball Xenoverse. Dicho personaje se lo conoce como Demigra. Más abajo, vemos lo que sería el traje de Goku Black, el cual es, o de momento se parece, al que Goku usó durante la batalla contra Golden Freezer. En el fondo de la imagen, vemos la ciudad destruida y la conocida máquina del tiempo de Trunks. Algo curioso de la imagen es que a Goku Black no le dibujaron el brazo izquierdo. Trunks vuelve a la puesta en escena en esta imagen con una pose de lucha y a punto de desfundar su espada. Sin nada más que decir, solo nos queda esperar hasta el 12 del 6 para ver el trasfondo de lo que parece ser una gran historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!